¡Mickey! 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 ¡Más que listo y muy dispuesto voy yo! ¡Al pensar se aclara todo alrededor! ¡Para mí, para ti es lo mejor! ¡Para mí, para ti es lo mejor! ¡Eh, Toodles! ¿Por qué no lo intentas? ¡Ajá! ¡Y nos enseñas ya tus herramientas! ¡Busca tú! ¡Mickey! ¡Ordena por! ¡Mickey ordenador! ¡Busca en tú! ¡Mickey ordenador! ¡Las herramientas! ¡Las Mickey herramientas! ¡Las saca Toodles cuando hacen falta! ¡Ayuda a Middles y a Tiddles! ¡Tan sólo hay que llamarlo! ¡Eh, Toodles! ¡Sólo hay que llamarlo! ¡Eh, Toodles!